Hola a todos, yo soy Nana y en este vídeo les voy a mostrar los cambios que se van a efectuar con la expansión de Shadowlands. Número 1. El abrecaminos de la expansión Warlords of Draenor y Legion no se van a tener que farmear, sino que van a ser gratuitos para todos los personajes. Si quieres hacer algún juguete como por ejemplo Pepe o farmear algún aspecto de los artefactos de Legion, vas a poder hacerlo volando. Número 2. Las razas aliadas no van a necesitar más que farmes la reputación. La reputación para estas razas no van a ser más obligatorias, pero sí vas a tener que completar la historia de cada raza que quieras elegir. Como por ejemplo, si quieres desbloquear los nato nocturnos, vas a tener que completar el achievement Insurrección en Subramar. Número 3. Los Demon Hunter y los Death Knight no van a empezar con un nivel mucho más alto respecto a los otros personajes. Si hasta VFA los Demon Hunter se creaban a un nivel 98 y los Death Knight se creaban a un nivel 55 o 58, si tenías una raza aliada, en Shadowlands van a empezar todos, ya sea los Demon Hunter que los Death Knight, a nivel 8. Número 4. Las Reliquias para subir de nivel. Estas ya no van a entregar bonus para subir de nivel, pero sí nos van a dar bonus en relación a si tenés 2, 3, 4 o 6 piezas puestas. Número 5. Los Trasmog de los Artifactos de Legion no van a ser más restringidos a tu spec actual. Por ejemplo, yo que soy un paladín sagrado, voy a poder usar los aspectos de los Artifactos de Protección, aunque sea healer. O sea, vas a poder usar cualquier aspecto de forma independiente a tu rol en ese momento. Número 6. Los Cazadores van a poder utilizar como Pet a las Serpientes de las Nubes a través de un Tomo que se va a poder comprar cuando llegues a nivel exaltado de la reputación Orden de la Serpiente Nubosa. O sea que todos los Cazadores van a poder tener un nuevo Pet. Número 7. La Montura Riendas del Brutosaurio de la Caravana Poderoso no se va a poder comprar más con los 5 millones de Gold. Pero vas a poder adquirirla en el Mercado Negro de World of Warcraft. Número 8. Vas a seguir podiendo hacer las visiones horripilantes de la expansión de Battle for Azeroth y obtener tus recompensas como por ejemplo la mochilita. Pero no vas a poder completar el achievement con las 5 máscaras puestas en la visión de Starwind y Overgrimmar. Bueno, estas son unas de las cosas que si vienen con Shadowlands. Espero que les haya gustado mi video. Hasta pronto. ¡Chao!